Que antes sabías que te encontras a un tío y te iban a matar así o sí, pero ahora es una tómbola. Ya, no, pero ha cambiado tío, ya no te encuentras tanto. No, 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 ahora no te encuentras tanto, pero el problema es que como no te encuentras tanto, vas confiado como que no te va a pasar y te va a pasar. Pero puedes presentar cargos tío y es lo mismo que antes, ¿sabes? Eso sí, eso sí. Por eso digo que como, ¿sabes qué te va a pasar? Pero al mismo tiempo, vas como cagado y al mismo tiempo no, ¿sabes? Es como, a ver, sí, me va a joder. Pero yo le voy a mandar agentes de la ley hacia él y yo voy a seguir mi camino. Y si me vuelvo a matar, le volveré a mandar más gente. Y llegará un momento que como tengo el rol de cazar recompensas, podré ir a él, a él, atarle, entregarle y llevarme el dinero yo. Ah, ¿eso se puede hacer? Sí. ¿En serio? Si un jugador tiene mucha recompensa y tienes cazar recompensas nivel 15, creo que es, lo puedes entregar ante la justicia. Hostia, eso no lo sabía. Nos lo hablábamos, ¿te acuerdas? De que estaría bueno que lo metieran. Sí, es más, de hecho, espérate, te lo voy a leer. Oye, ya está bien. A ver, espérate, cazar recompensas. Pues ya está, tío, me hago cazar recompensas, pero vamos full. Del tirón, vamos. Del tirí. Aquí, recompensas de jugador. Te invitamos cordialmente a participar en los nuevos eventos. Recompensas de jugador. Sabes, rollo ir a por un jugador que tenga muchas recompensas. Ese no sé quién ha sido, pero me ha recordado al sonido que ha hecho el puma antes de comerme. Tranquilo. No. Bueno, ¿succeso? No. 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 A ver. ¿Tú serio? No. ¿Para atrás, para atrás, para atrás? Y para atrás, ¿verdad? Pero eso. Es más, el Rocky... El Rocky es el primero que lo hizo y me lo dijo. Me dijo, pues sabes que lo hizo o no, que se lo hicieron. No, el Rocky es el primero que se... No, en verdad, quiso ser el primero en completarse al cazar recompensas, pero claro, vine yo. Y dije, ¿qué quiere qué? Y entonces, en menos de dos días, ya tenía el nivel 20. Pero es que el cazar recompensas es súper easy, tío. ¿Tienen misiones infinitas? Sí. Ah, vale. ¿Tienen misiones infinitas? Ya, sí. Es que en todos lados, ¿eh? En todos los pueblos, en todos los sitios. Claro, es que... Con tal que te pongas media hora, ya subes como cinco niveles. Sí. Como no va en aumento, siempre son 2.000 puntos. ¿Sabes? Y luego ya cuando... Fugitivos legendarios... Pues ya dices, venga, vamos. Que cuando pusieron los fugitivos legendarios, yo ya tenía el nivel máximo, ¿sabes? Pero digo, cuando tenga que ayudar a uno, le pongo el... El... Este... Máxima dificultad y... En un día lo tira el nivel 20, ¿sabes? Ok. A ver. Dame un momento. Va, tranquilo. dry... ¿Hijuk? Madrini... Perdida. ¿Hijuk? ¿Dónde está el nivel? Mi... Gracias. 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 Vale. Gracias. Gracias. Mátame, si quieras. De hecho no, creo que cuando suba al nivel 18 si vendo las muestras llego al nivel 20 O estaría a una misión de llegar al nivel 20 Podré cazar por fin Por cierto, ¿cómo es la misión que me puede dar oro y cuál no? ¿A qué te refieres? ¿Misión trama? No, las misiones estas de los tíos en ro que salen por ahí por el mapa La secundaria Todas te dan, ¿no? ¿Todas? Creo que sí Es que ya he hecho una o dos y creo que no me dan Ah, pues si no, entonces no dan Es que ya sabes que yo... ¿En qué quedamos? ¿En qué dan o qué no? Es que yo pensaba que daban, ¿vale? Mi... 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 este es eso Si funciona, es rollo... si da una dan todas, si no da una no da ninguna Aquí... Sé que siempre digo que no todo es negro o blanco Pero esta vez... sí Venga, dame una misión O a lo mejor algunas te dan y otras no, también puede ser Pero me gusta dramatizar más Supongo que será por la dificultad o algo No sé No sé Por cierto Sabes que tengo el campamento natural este ¿Te acuerdas que te dije? Guau, tío Sí Te dije... te acuerdas que te dije Guau, molaría poder poner un... este donde quieras Pues lo pusieron también en este rojo Guay, guay ¿Y cómo va? Pues... tú estás en cualquier sitio Lo clicas Y se pone solo ¿En ese sitio? En... A ver, no exactamente donde te pongas tú ¿Vale? Pero es como un círculo de 25 metros En esos 25 metros se pone Ah, guay, coño Sabes, no es rollo que... Guau, quiero hacerlo aquí en la carretera Sí, bueno, pero eso pasaba en el Campaña también Sí, sí, sí Literalmente es el mismo que en el Campaña Es el mismo Le falta la... Que... Eso lo deberían de haber metido en el primer momento Ya... Lo único que le falta para hacer el Campaña es la... La... La cabañita Porque aquí no puedes dormir en el online Solo tiene una fogata Exacto Bueno, pero... Igual... Una fogata que puedes crear, cocinar y se te rellenan los núcleos Está bien, está bien, va bien Y ahora, pues... Es que voy a poder cazar con arco ¿Vale? Porque yo sé cómo... Dejarlo sangrando Suena cruel Pero... Pero... Sé cómo hacerlo Porque... Con el arco es súper chungo darle a la cabeza, tío Porque tienen como una hitpost muy rara en la cabeza con las flechas Sí Y entonces, pues yo suelo darle en un pulmón En el corazón ¿Sabes? Algo que dices Vale, no le va a atravesar No lo va a matar del todo Lo va a dejar hecho mierda y va a morir desangrado Pues ahora... Puedo no ser cruel y darle una muerte digna ¿Sabes? Es de las primeras cosas que te dan en el rol, o sea... Es lo de la muerte digna, quiero decir Está en el nivel... En el nivel 5 Que al nivel 5 subes el primer día O sea... Literalmente el nivel 5 es... Ponerte a... Dormir... Eh... Dos horas animales ¿Sabes? Sin hacer ni siquiera legendarios Que yo cuando lo hagas, pues te ayudaría con el tema legendarios Porque... Si no, sí que se te hace un poco pesado Sí Vale ¿Sabes? Cuando te pongas con el tema... Al principio... Echaré de caza recompensa Sí, sí, no... Pero quiero decir... Cuando... Cuando... Cuando hagas lo de... Lo del este... ¿Sabes? Bueno y con el cazar recompensas incluso Porque... Tú en el nivel 1 de cazar recompensas Solo puedes hacer... Eh... Recompensas de nivel 1 ¿Sabes? Sí Yo puedo hacer hasta el nivel 3 Y... Cazar a 7 a la vez... No... 7 no... 6... Creo que es el límite... ¿Sabes? Sí ya... Sí... Creo que es el límite... No sé si es el límite realmente... Pero... Ese... ¿Sabes? Vale... Vale... Y luego la fogata la puedes dejar... ¿Vale? O la puedes apagar... El resto de jugadores puede ir ahí para restablecer los núcleos dappens. O sea, yo he dejado una fogata. Si alguien va, creo que no la puede apagar, creo. Pero se puede ir, comer o beber un cafelito y irse. Es una actualización de comunidad, lo llamo yo. Es una actualización comunista. Ha hecho la carreta. No me importa que se ha roto. ¿Pero cómo? Qué bueno, ¿no? Y... A ver si vamos a roto la carreta. Y por cierto, ¿cuánto oro tienes? Cuatro de oro con cincuenta y nueve. Cabrón, ¿y cómo me dices que...? Entonces lo de antes era esa casmo, ¿no? Sí. Ah, vale. Claro, es que cómo me dijiste eso. Y que cuando termine esto tú ya tenías los quince de oro, digo... Coño. Ya, tanto, tanto no he hecho. ¿Cuánto tiempo ha estado farmeando el hijo de puta? La verdad es que poco. Muy poco. Si sin alcanzar compensa yo no sé cómo ganar oro casi. Dejo el mando pillado en el PvP para que vaya generando eso solo. Yo... Yo... Es que... Paso de ahí al PvP, sinceramente. No, no. Si... Yo no iba. Yo dejaba el mando ahí pillado. Lo voy a tocar, tío. Yo dejaba pillado el mando, ¿sabes? Para que vaya moviéndose y entonces no me expulsa por inactividad. Y que vaya generando eso solo. Yo... Yo... Eso no lo toco. Tío, pues ¿sabes qué te digo? Estoy aquí en el campamento de un tío. Y me va a... Me va a... Le va a robar una cervecita. ¿Vale? Jajaja. 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 Venga, muchas gracias, señor. Hasta luego. Vale. Y... Mmm... Voy... A... Comer. Ah, no me deja comer. Pero si sentarme. Pues me siento aquí. No sé de quién cojones este campamento. Pero... Me he tomado una cervecita. A su... A su honra. La cerveza es que ha pagado él. Más ocho tiros para matar un... Un lobo. No, espérate, más. Y... ¿Y cuántos tiros los tengo que pegar? A ver... ¿Cuántos tiros los tengo que pegar? ¿Con qué arma estás? Con qué arma? Esto. Con... El... Con... El farming es bueno por lo que te dije, si quieres farmear mucha experiencia y mucha pasta, ¿sabes? ¿Pero pasta con qué? ¿Con las ardillas? No, coño, no, no, no te acuerdas que te dije, yo voy a estar con esto, si quieres farmearlo conmigo, pillate el farming. Eres realmente hermoso aquí, tú y yo, realmente somos. Es que me lo pasé hace no mucho, en directo, y cuando lo vi me quedé en plan, ¿qué? Estaba tan acostumbrado en el 2, que fuese una sola bala, que vi que era de más de una bala y dije, perdona. Supongo que sea otro modelo, pero... Quiero pensarlo. Porque si no, no sé dónde voy a guardar la munición. Tampoco quiero saberlo. O luego... Es que para oro solamente es cazar recompensas. Para oro solo es ese. Para dinero diría... Este nuevo rol. Y para experiencia también. Para experiencia diría el coleccionista. Sí, porque el coleccionista, por cada cosa que cojas, que es súper fácil de coger, son 150 de experiencia. Sí. El coleccionista, sí. El coleccionista es el más rápido de farmear, tío. O sea... El coleccionista, el primer día, yo ya era en nivel 20. Joder. Es que es súper rápido, tío. Es... En plan... Oh, mira, un... Un haste pica. 150. Oh, mira, un... Peine. 150. Oh, mira, un... Haste espadas. Oh, mira, un no sé qué. Oh, mira, un no sé cuánto, claro. Ya, ya, ya. Última carta de la colección. Voy a venderla. Oh, mil y pico de experiencia. ¿Qué dice, tío? Me cago a la puta. Vale. Es una pena, tío, no tener... Es Juan Carlos aquí. Pero si no puedes matar, ¿no? Pero estoy matando a la persona. No puedes matar animales. Las personas que le follen. O sea, para que te hagas la idea, ¿vale? De lo chito que estoy con las cartas ahora mismo, ¿vale? Eran 9 o 10. ¿Vale? Me he cargado esos 9 o 10 sin morir. Es más, tengo la barra de vida entera a cuchillo. ¿Sí? La canti va con escopeta y fusil. Y me han dado, ¿eh? O sea, me han dado. No es que hayan fallado tiros. Vale. Progreso. Roles. Con esto me va a quedar en 1.500... Sí. Vale. ¿Puma? Hostia. Ah, bueno, sí. Ahora aparecen pumas y panteras en... En todos los sitios. O sea, ahora hay un peligro. Oye, todo empacado. Te voy a hacer cama, ¿eh? Sí. El caballo. Que viene, pero se para, ¿sabes? En plan, no me quiero hacer cama. No vaya a ser. No vaya a ser. Eso sí que me he dado cuenta, tío, que... No sé si eso lo han cambiado. Pero noto que... Si hasta te hacían poco caso, ahora es como que pasan de ti totalmente. Ahora es como que... Que eres mi... Mi dueño, dice. Mi. Soy libre independiente. Mi. Puto opresor de mierda. Antes de hacer esto... Caballo, ven aquí porque me van a atacar como tropecientos mil millones de castores. Y... Tengo... La munición necesaria para un solo castor. Ahuyenta a los castores. Caballo, recuerda que si los pisas tú, no cuentan como muertes para mí. Es que me hace mucha gracia porque suena... Cada vez que los atropella. Ahora espero que el castor legendario no se pase por aquí. Bueno, técnicamente, si la tía pregunta... ¿Quién los mató? No pueden saber que he sido yo. Técnicamente. Menos mal que no sea un cazador furtivo, ¿sabes? Joder. La madre que me parió. Está todo lleno de cadáveres de... Pim. Ahí está. Ahí está. Pim. ¡Shh! ¡Shh! ¿Qué es el que? ¡Qué robote! Vale, una vez que le pinchas al macho alfa, ya pasan de ti. Ya no te quieren mordisquear el pie. Vale. No sé cuántos animales llevo, la verdad. Voy a hacer un cálculo así un poco... Voy a darle a vender, no voy a vender todavía, pero voy a hacer un cálculo un poco aproximado de cuántas experiencias ya tendría. Pero ya te digo que por mis santos cojones yo hoy lo termino. ¿Soy cabezón? Sí. Acabo de atropellar un bambi, tío. Es que si lo mata el caballo no es mi culpa. ¿Quién controla...? Pero tú controlas el caballo. No, el caballo va solo. Eso no es mi culpa. Yo no he hecho nada. Eso es el caballo. Que está loco. Sobretengo... Sobretengo no. Sobre todo... Me la he pegado. Tengo ganas porque supuestamente este arco, ¿vale? El nuevo, es personalizable. Tengo ganas. Tengo ganas. Y tengo ganas. Gracias.